¡Qué rico! Tú toma otro, chica. Aquí te entrego. Venga, si quiere, venga. La leche está fresa. Se la toman o no la vas. Muchas gracias. Buen provecho. Gracias. Gracias, chicas. Hola. ¿Cómo estás, mi amiga? Mira, me doy la naranja. ¿Puedo poner un nombre por ella? Gracias. ¿Puedo poner un nombre por ella? 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 Gracias, chicas. Pues el día de hoy, asistiendo a este... Así es, estoy en compañía de la presidenta honoraria del DIF, la doctora Saida Javid, y de la directora del DIF, la licenciada de profesora Leti García, en donde este comedor siempre está trabajando, aún ahorita en épocas de pandemia, entregando desayunos y comidas calientes a más de 60 niños. Pues bueno, son alimentos balanceados. Sí. En esta ocasión vi que había pollo al vapor, sopa de lentejas y verduras, de postre una naranja y leche para que ellas tengan en su casa. ¿Son dos comidas diarias? Dos comidas diarias en donde se benefician aquí todo alrededor. Ahorita constaté, ¿verdad?, que vinieron por sus platillos, siempre dirigidos a los niños y casa por casa. Alcaldesa, pues gracias a este programa de comedor, se ha apoyado a niños que realmente necesitan, incluso que padecían quizá desnutrición. Así es, y pues aquí nosotros seguiremos. Yo sé que el equipo DIF, la familia DIF, está muy al pendiente de cualquier problema que ellos vean dentro de los infantes y así turnárnoslo para poder nosotros seguir apoyando. ¿Algo más? No, nada más les pido de favor que a toda la gente que nos está viendo y escuchando, que cuiden ahorita, el tema de la pandemia está muy, ahorita con el contagio muy alto, que se abstengan de salir si no tienen que salir, que cuiden su salud y la de sus hijos. Ahorita no es momento de andar en fiestas y en reuniones, ya que el contagio, el índice de contagios es muy alto. Que cuidemos nuestra salud y nuestra vida por el bien de nuestros seres queridos. Muchas gracias.